Este es el editor de diagramas de proceso A este lado tenemos la paleta En esa paleta vamos a encontrar todos los elementos para poder hacer el diagrama de proceso Lo único que bastará es hacer clic por aquí, clic por acá Y ya tenemos el elemento puesto en la parte de edición Y luego lo vamos a ir conectando con las demás herramientas que tenemos en la paleta Entonces, generar este proceso de negocio es muy sencillo Ahora, lo interesante es que respondiendo a tu pregunta Sobre si yo puedo enlazar un proceso de negocio, un caso de uso, etc. Sí Cuando yo selecciono una actividad, por ejemplo Cualquier proceso Va a aparecer estos cuatro elementos Uno para hacer comentarios, otro para hacer una descripción del proceso Otro para hacer enlaces a artefactos Y otro para poder generar un requisito de ese elemento Entonces, con esas características Resumo Desde cualquier artefacto que pueda crear con el Recuartments Composer Puedo crear un requisito Sea imagen Sea texto Sea proceso Sea caso de uso, etc. Con lo cual voy a tener finalmente una lista de requisitos Que yo voy a tener que administrar luego ¿De acuerdo? Puedo también enlazar artefactos Con lo cual puedo tener una rápida interacción De un requisito, por ejemplo Con la descripción de los interfaces de usuario Con la descripción de algún documento Con la descripción del proceso de negocio Con la descripción del caso de uso Todo desde un requisito ¿De acuerdo? Y todo lo puedo ver rápidamente desde aquí, por ejemplo Todos los enlaces que tenga en este proceso Los voy a visualizar por aquí Y acá, por ejemplo Tengo todos los enlaces Hacia lo que se denominan Interfaces de usuario Entonces, por ejemplo Si yo tengo un proceso de negocio Que describe lo que el usuario me está pidiendo En teoría Cada una de las actividades Es un ejemplo que de repente no es muy real Pero Para Tratar de Ponernos en el contexto Entonces, digamos que esta tarea Esta actividad ¿De acuerdo? Va a ser representada por una pantalla en la página web A una página web Esta siguiente actividad Va a ser representada por la siguiente pantalla De la página web O sea, por dándole clic en algún link o algún botón ¿De acuerdo? ¿Sí? En ese proceso Entonces, yo comienzo a generar ese proceso Como si fuera mi site Mi website ¿De acuerdo? Y cada una de estas tareas La puedo asociar a la página De manera gráfica A la interfaz de usuario Que está representando esa actividad Entonces Rápidamente puedo tener el proceso Para entender el bloque de desarrollo del site ¿No? Y a la vez puedo graficar Cuál es la interfaz de usuario Que el usuario me está pidiendo Y que voy a finalmente manejar como un prototipo posiblemente ¿Qué más tenemos? Lo de casos de uso Como les comentaba Lo mismo, ¿no? Tenemos una paleta muy sencilla Le damos clic a la paleta Clic al fondo de la edición Y vamos a poder representar el elemento ¿De acuerdo? Ahora Cada elemento Actor Caso de uso Es un artefacto O sea De aquí en adelante Cuando nosotros hablemos del Recuerden Composer O incluso con las demás herramientas Vamos a hablar el término artefacto ¿De acuerdo? O word item En algunos casos ¿De acuerdo? Entonces El actor es un artefacto El caso de uso es un artefacto Finalmente Yo Dentro de este diagrama Jalo los artefactos Tipo caso de uso Tipo actor Y luego los relaciono Y finalmente Esto sí lo puede exportar A un Rational Software Model Para hacer Luego toda la 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 ingeniería de software Que necesite Para poder trabajar el proyecto ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Esto es el editor de bosquejos ¿No? De interfaz de usuario ¿De acuerdo? No está orientado A generar código fuente ¿De acuerdo? Está orientado A representar De manera gráfica Lo que el usuario Va a recibir ¿De acuerdo? Sirve como un prototipo inicial ¿De acuerdo? Y la ventaja De tener esto a la mano Es de que yo puedo Mientras estoy conversando Con el usuario final Puedo comenzar a jalar Los elementos Y graficarlos Delante de él O sea Porque es tan sencillo Como darle click Y comenzar a Graficar estos elementos Y Lo interesante también Es de que puedo generar Lo que se denominan Partes Es decir Si yo sé que la cabecera Se va a repetir En todas las páginas web Por así decirlo Y el menú también Entonces genero dos partes Uno que es cabecera Y uno que es La sección de menú Entonces cada vez Que haga una nueva Interfaz de usuario Jalo esas partes Y ya no tengo que graficarlas Solamente edito Esta parte de acá Que es la sección Que sí va a variar Bien ¿Qué más tenemos? El esquema De documentos complejos ¿Sí? Compuestos Estos documentos Como ven Es un editor Prácticamente de texto ¿Sí? Donde yo puedo incluir Plantillas Y lo interesante aquí Es que yo puedo Incrustar Los artefactos Que yo ya he generado ¿De acuerdo? Entonces Si yo ya generé Un proceso de negocio ¿De acuerdo? Lo inserto Si ya generé Un caso de uso Un diagrama de caso de uso Lo inserto De tal forma Que puedo tener Un documento técnico Muy interesante Que luego lo puedo exportar A Word Por ejemplo Y publicarlo O enviarlo por correo O hacer que lo impriman Y que lo firmen Etcétera Va a depender Un poco Del esquema Metodológico Que se trabaje En la organización En la empresa Etcétera ¿De acuerdo? Pero lo interesante Aquí adicional Es de que Siempre hay un esquema De actualización O sea ¿Cómo hago el mantenimiento Del proceso de negocio? ¿Qué pasa si cambio algo? ¿Qué pasa si ese proceso de negocio Está puesto en Diez documentos? ¿Tengo que entrar a cada documento Y actualizar? La respuesta es no Porque yo modifico El proceso de negocio Como tal Como artefacto Y todos los documentos Se van a actualizar ¿De acuerdo? Que es lo lógico ¿De acuerdo? Pero como proceso Obviamente si hay un texto Descriptivo Eso sí hay que revisar ¿No? Pero bien O sea La idea es de que Tengamos a mano Todo Digamos La utilización Sencilla De los diferentes Artefactos Que ya fueron Utilizados ¿De acuerdo? Para luego consumirlos De manera rápida En algún documento O en O en la relación Entre los diferentes Artefactos Ahora Esta herramienta Que inició El proceso De desarrollo De software Ahora También la vamos a integrar Con una herramienta De desarrollo Que es el Rational Team Concert ¿De acuerdo? Que es justamente Parte de lo que ustedes Están poniendo Como herramienta Principal de desarrollo ¿Verdad? Entonces Aquí vamos a tratar De profundizar Los temas Para que ustedes Vean la capacidad De la herramienta Bien Primero El Rational Team Concert Tiene Tres fundamentos ¿De acuerdo? Colaborativo Dado que Va a permitir Que todos los usuarios Del 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 proyecto Puedan Trabajar en conjunto Puedan entregar La información Puedan ver El esquema de tareas Que tienen asignados El líder de proyecto Va a poder Revisar las tareas De cada miembro Del equipo de trabajo Va a poder visualizar Su carga de trabajo Entonces Va a haber una interacción Entre el líder Y el mismo equipo Para poder Realizar todas las tareas Que tienen asignadas El proyecto Entonces hay un esquema De planificación De por medio ¿De acuerdo? También el esquema De procesos Dentro del ciclo De desarrollo De software ¿De acuerdo? Hay un esquema De trabajo Que puede ser Alguna metodología De desarrollo Puede ser una metodología Estándar Tipo RUP O una metodología Ágil Tipo Scrum Tipo XP Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? La metodología Scrum Como tal Es una metodología Ágil Que justamente sirve Para apoyar Proyectos que Normalmente son cambiantes O sea Que van a ir Manejando control De cambios En el tiempo Y que pueden ser Muchas veces De un impacto Muy rápido Para la entrega Del producto final Dado que Como mencionaste Luego de Dos o cuatro semanas Que es más o menos Lo que se denomina Un sprint Que es cada iteración ¿De acuerdo? Vamos a entregar Un producto Que puede ser utilizado Ya por el usuario final Si es que Así Está planificado Porque ya Esa porción De aplicación Que estamos entregando Ya está codificado Está validado Está oleado Y sacramentado Básicamente Es ponerle producción Si es que así se desea Como parte de la metodología ¿De acuerdo? Entonces Justamente sirve Porque si es que Hay algún cambio En el camino Para la siguiente iteración Ese cambio se incluye Y la siguiente versión Aparece con ese cambio Y ya también corregido Validado Etcétera Entonces Es un esquema muy interesante Es un esquema De desarrollo ágil ¿De acuerdo? Solo como comentario En ese url Que acabo de poner www.jazz.net Se encuentra Descrita Estos tres productos ¿De acuerdo? Que están basados En la tecnología de jazz Es más Hay mucha más información Hay notas técnicas Hay videos Etcétera Que se puede Revisar ¿De acuerdo? Y que de alguna manera Va a aportar Un poco Para que puedan expandir Sus conocimientos Sobre estas tecnologías ¿De acuerdo? Bien Ahora Sobre lo que les mencionaba De la tecnología Scrum Y Rational Team Concert ¿De acuerdo? ¿Por qué salió todo esto? Porque Proceso Scrum Es un proceso de desarrollo ¿De acuerdo? Es un proceso de desarrollo Que se utiliza justamente Para ese tipo de proyectos ¿De acuerdo? Podríamos trabajar Con una metodología Un proceso de desarrollo Que sea XP O podríamos trabajar ROOP ¿De acuerdo? Finalmente Rational Team Concert Es una herramienta Que ya viene Con algunas plantillas Viene Si no me digo Con 35 plantillas De caja Y Si no la tiene Si es una Un proceso De desarrollo Digamos Ad hoc A una empresa Podría personalizarse Y lo otro Es transparencia ¿De acuerdo? Que justamente Está orientado A ver Este esquema De ¿Qué tantas tareas Tiene asignado Un recurso Un desarrollador Si está Sobrecargado ¿Cuál es el avance De las tareas Que tiene asignadas Hoy O durante esta semana O durante el sprint ¿De acuerdo? Durante la iteración Entonces Vamos a poder Revisar esa información Yo como líder Yo como Scrum Master Puedo comenzar A revisar esa información Y Facilitar El trabajo De cada miembro Del equipo de trabajo ¿De acuerdo? Bien El Rational Team Master Tiene todo esto ¿De acuerdo? Vamos a describirlo rápidamente Planación de iteraciones Es el esquema Donde vamos a trabajar Los procesos ¿De acuerdo? Scrum es un proceso Scrum es una plantilla Y viene De caja Ese proceso Ese esquema iterativo Esa planificación De iteraciones ¿De acuerdo? Uno de ellos es Scrum ¿De acuerdo? Lo podemos trabajar Con la herramienta O sea Viene A simplemente Tomar la plantilla Utilizarla con la herramienta ¿De acuerdo? Entonces Vamos a poder hacer Este elemento iterativo El release Va a poder planificarse Cada release O sea Porque nosotros Podemos tener De un aplicativo Release 1 Release 2 Release 3 Y cada release Obviamente va a tener El desarrollo A través de sprints Que pueden ser 3, 4 En sprints Dependiendo de Cómo estemos Trabajando Con el proceso Entonces Ese esquema De trabajo De planificación Y las tareas Que están asignadas A cada miembro Del equipo de trabajo Lo vamos a poder Trabajar con el team Concert Sin ningún problema ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Transparencia de proyectos Es un poco Lo que comentaba ¿No? Podemos ver Indicadores de desempeño Que pueden ser Asignados Al proyecto Al desarrollador Al líder ¿No? Ver cuál es El esfuerzo El Burn Down Activity Que les estoy comentando Este elemento Que sirve justamente Para poder ver La métrica De esfuerzo Que se va trabajando En el proceso Scrum ¿De acuerdo? Todo esto Es en tiempo real Dado que cada reporte O cada Viewlet Que vemos En el dashboard ¿De acuerdo? Cada indicador Del dashboard Va a ser recuperado De la data Que está En el repositorio central Es decir Va a ser La data Del tiempo real En el tiempo real No vamos a Trabajar Con El esquema manual Donde yo me acerco Al usuario Y ya se ha avanzado Tu tarea ¿Cuántas tareas te faltan? No va a ser tan manual O sea Si no va a ser interactivo Con la herramienta Dado que yo Como desarrollador Voy a ver En mi consola de trabajo La tarea que tengo asignada La tomo La pongo en proceso Y cuando la termine La concluyo Y todo eso Ya queda registrado En el servidor El Scrum Master Puede revisar luego Todo ese esquema De tarea Que ha sido Como un tránsito De las tareas Que se van asignando Cuando vamos Donde un cliente Les preguntamos Ciertas cosas Para determinar Si es que El esquema de trabajo Que ellos necesitan Es básicamente Utilizar las funcionalidades Que provee el Team Concert O necesitan un Clear Case Y luego Integrar el Clear Case Con el Team Concert Ahora El Team Concert Está bastante orientado A la parte De desarrollo colaborativo Que se van asignando O necesitan un Tarea